Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Espero que estéis pasando un muy buen día. Hoy quiero mostraros esta parte que puse hace unas horas en Facebook. Los contadores de urgencia, que es un elemento que debemos tener muy en cuenta cuando hacemos promociones. Afiliados, CPA, lo que sea. Es muy, muy importante. Sobre todo porque le dan a nuestro visitante el sentido de que tienen que hacerlo ya. Sea lo que sea nuestra llamada a la acción, tienen que hacerlo ya. ¿Cómo poner estos contadores? Bueno, voy a mostraros con dos formas. Una de ellas es usando Kibio. Esta es la herramienta Kibio, que es una de mis favoritas. Voy a subir un poco más. Ahí, Kibio. Y la otra es usando InstaBuilder. Cualquiera de las dos, bueno, vosotros seguramente que las tenéis. Y si no, bueno, aquí abajo tenéis el enlace para poder llegar a ellas. Esta es una página que yo ya tenía hecha, que es descargar la demo de una herramienta espiar anuncios de Facebook. El email, el nombre, la hora. Y le he puesto ese contador. ¿Cómo se pone? Lo voy a eliminar. Desde Kibio. Estamos desde Kibio. El entorno es súper parecido. Por eso he querido ponerlos los dos. Mirad, este es el entorno Kibio. Y este es el entorno InstaBuilder. Como sabéis, InstaBuilder sigue vigente, pero derivó en Kibio. Kibio es una suite completa. E InstaBuilder es únicamente un constructor de landing page. Bueno, vamos con Kibio. Tenéis encima lo demás aquí. Le damos a más. Y aquí veis donde dice Counter. Y tenéis diferentes contadores. Counter Down o Counter Up. Son dos formas de hacer el recuento de lo que queda. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a usar el Down porque es más bonito. Simplemente arrastramos. Lo ponéis donde queráis. En este caso lo vamos a poner ahí. Y está este aspa donde vais a poder ver todos los elementos. Vamos a dar clic. Y lo primero que vamos a ver es, hasta el día de hoy, Real Scarcity Countdown o Fake Scarcity Countdown. Esto es hasta hoy. Vamos a ir en cuenta regresiva. Esta es Real y esta es Fake. La diferencia es que la Real nos va a poner las horas a partir de este momento. La Fake nosotros vamos a poner, inventarnos el tiempo que queramos. Y ya está. Aquí lo podemos poner, ¿no? Si es Real, por ejemplo, días 7 a 3, 10. El evento termina en... Cuando el evento termine, ¿qué hacemos? ¿Le decimos nada o vamos a Redirect? Yo suelo poner un Redirect cuando uso el Real Scarcity. Si es Fake, no pongo nada. Pero si es Real Scarcity, pongo un Redirect para que me lo envíe a otra página. Porque no tiene sentido. Que sea Real y no hagamos nada después con esa gente. Entonces aquí están los días, las horas, los minutos y el Redirect, hacia donde va a ir. ¿Vale? Vamos a poner para efectos del ejemplo el Countdown. Que es este. Es el formato de 24 horas. ¿Cuándo va a ser la fecha? Vamos a hacer que la fecha sea 2018. Eh... Yo que sé... 0, 9. 0, 9. No sé si me está contando... El... El... Hora, minutos, segundos. Tenemos que poner nuestra zona, nuestra zona horaria. Aquí voy a poner Nueva York, voy a poner Madrid. Hacia Europa... Hacia Europa... Europa-Madrid. Hacia Europa-Boss Flip, chiquitín o el Circular. El Circular es muy bonito si tenéis páginas blandototas. La gente está acostumbrada al estándar o al Flip. ¿Ves? El Flip, ves que tenéis una rayita muy pequeña para que vaya dando saltitos. El Background, el Family, los textos... No, no lo voy a mover porque no es... Es simplemente diseño. Vosotros podéis poner aquí lo que queráis. Es simplemente diseño. Luego, en las etiquetas, en lugar de Dice, le ponemos Días. Con asiento en la I, porque Días, con asiento en la I. Horas. Minutos. Minutos. Y de aquí está todo en orden. Luego, en Formatting, es para que me pongan los espacios aquí. Le ponlo 0. Solo ponerlo yo entre 15 y 25. Vamos a poner aquí. También se puede poner así. 15, 25. Ahí. Ahí. ¿Veis cómo ha cambiado esto? Tremendo. 15, 15. Mejor así. Cuesta más. ¿Vale? Y ya está. Es así de sencillo. Format 24 horas. El 28 de la nueva que había terminado. No sé cuáles son los meses. Así que vamos a poner 10, 10. 10, 10. Así. Ahora sí. Ahí está. 15 días. 4 horas. 33 minutos y 30 segundos. ¿Veis el flip? Plap, plap, plap. Va pasando hacia abajo. Vale. Pues ya está. Y es así de fácil como podemos poner un contador. Aquí en este caso, yo estoy ofreciendo la demo de herramientas espías de anuncios en Facebook. Gratuita. Vamos a poner clic. Descarga la demo de la herramienta. Blablabla. Vamos a poner un texto aquí. Este lo voy a duplicar. ¿Veis que se le clica? Clone. Y lo voy a poner hacia abajo. Me lo voy a traer aquí. Y le voy a poner... Ahí. Esta herramienta es... Y voy a ponerle con esto, ¿no? Gratis. Voy a pegar esto. Hasta. Y ya le ponemos el contador. Las quince días, catorce... Blablabla. ¿Veis? Y ya queda más bonito. Simplemente lo guardamos. Le voy a dar a ver el previo. Y así está. ¿Veis? Así queda. Es bonita. Se queda bien. Está bonita. Y aquí... Con esta parte primera, la gente puede o no descargarla. Pero con esta parte que le estamos diciendo que es gratis hasta tal tiempo. Pues bueno, se lo descargan. Evidentemente, yo he puesto quince días, que son muchos días. Pero vamos a poder cambiarlo. Recordad en el aspa. Y vamos a ponerlo... Diez diez. Vamos a poner el quince. Ahí. Ya sé cuáles son los días. Es... Treinta. Cero nueve. Por ejemplo. Ahí está. Treinta. Cero nueve. Como lo pone cero, entonces será cero nueve treinta. Para ponerlo el treinta de septiembre. Ahora sí. En cinco días. ¿Veis? Lo vuelvo a guardar. Le voy a dar aquí un refresh. Y ya está. Cinco días. Mucho mejor. Y así es como podemos hacerlo desde Kibio. Kibio. Este será aquí. Se pone así. Y podéis, ya sabéis, usar el counter. Ya sea en down, que es para abajo. O en up. Y lo mismo. Aquí es con precios. Con cantidades grandes. O con simplemente uno, dos, tres. Debes, por supuesto, probar estas. ¿Vale? Y ya está. Y cuando usemos... Insta Builder. Es básicamente lo mismo. Voy a quitar esto. Este es una landing que yo tengo. Voy a definir esto. ¿Veis? Aquí se hace más grande o más pequeño. Para que no nos estorbe tanto. ¿Quieres más suscriptores? Tema nuestro curso gratuito. Dispara tu lista de emails. Bla, 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 bla. Dispara tu lista de emails en la ejecución del producto. Registrate en el curso gratis. Empieza el curso. Y aquí puse yo ese contador. Que voy a eliminar ahora mismo. Y eliminamos para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Entonces me voy aquí. Y es básicamente el mismo que haya aquí. Este es el countdown. Esto que parece un reloj o una cola de pavo real. Según se vea. Le damos clic. Lo bajamos. ¿Veis? Aquí puede ser de un trocito de columna. O toda la columna. Yo lo quiero en todo. Ahí. ¿Veis? Ahí está. Y luego voy a solamente darle diseño. Le damos clic al aspa. Editar configuración. Como veis es súper parecido al otro. Y el setup. Aquí pasa básicamente el mismo. Exacto. Hora y tiempo. Ojo. Evergreen. Esta me gusta mucho. O el cookie base set. El cookie base set es cuando una persona abre. Da igual el día o la hora. Y a partir de ahí nosotros le damos un tiempo. Voy a usar el cookie base. Y el tiempo que le resta es de cinco horas. Digo cinco días. Cuatro. Bueno así. Y cuando pasen estos días. Según él abra su navegador. Esto cambiará. ¿Qué va a pasar cuando cambie? Bueno. Pues entonces ya vamos a empezar con las cosas que queremos que haga. Y qué va a hacer en el exterior en acción. Nada. Esconder el contador. Redirigirlo. O revelar contenido oculto. Si le damos a revelar contenido oculto. Cuando pasen los cinco días. ¿Veis? Aquí lo pone. This is a hidden content. Este será liberado. Bla 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 bla. Esta también es una opción muy muy buena. Que no tiene kibio. Que si tiene instabilidad. Pero bueno. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí por ejemplo. Solo está el condam. Y no está el cond. Ahead. El contador hacia adelante. Cada uno tiene sus cosas. ¿Vale? Bueno. Vamos a darle un poquito de diseño. Para que veáis también las opciones que hay. Yo uso siempre los fancy. O los glossies. El circular es muy grandote. Como lo vimos antes. ¿Veis? Súper grandote. No me gusta demasiado. El creador o el glossy box. Es aquí. Lo podemos poner más grande. El fiat. El igual flat. Y el fancy. ¿Veis? Yo suelo poner o el flat. Que es muy bonito. O el glossy. Y quiero ver los dos. En este caso vamos a hacer el flat. Ahí está. Seleccionamos el color de fondo. Negro siempre. Suelo poner el negro. El color del borde. Yo sugiero el color del borde. Del mismo color del fondo. Para que no se vea. A menos que queráis poner un estilo en los bordes. Vamos a poner que sea de puntitos. Dashet. Y vamos a ponerle 3 de pixels. Y vais a ver aquí como van a aparecer. 3 pixels. ¿Veis? Ahí están los píxeles. No el dashet. La fuente. Que sea por ejemplo. Helvética. Que me gustan mucho las helvéticas. El color de la fuente. El amarillo. Vamos a poner el amarillo. A ver si metamos el amarillo. Que sea amarillo de verdad. Ahí. Se parece ver el de limón. ¿Veis? Como se va viendo en esta zona. Muy contrastado. Así. Esto obviamente está quedando horrible. Porque es para efectos de... Del ejemplo. Pero tendréis que hacerlo vosotros. Bonito. Para que se vea bien. Un color bonito. Pero hay que encontrarlo. No voy a perder mucho tiempo. Porque simplemente para efectos de... De muestra. El número. Este verde. Ese. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. El borde. Borro esto. Y lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí. Ahí está. ¿Veis? Y el borde ya queda también de ese color tan intenso. En métrica. La fuente. Podéis ponerla más grande. Como aumenta. A 48. Yo no sugiero que sea tan grande. Porque tendríamos que probarlo como se ve en móviles. Y en móviles un color muy grande no queda bonito. Bueno. Así ya está. No queda mucho más que hacer. Diseño. ¿Qué va a pasar cuando expire? Si revelar. No hacer nada. O esconderlo. O redirigir. Yo suelo poner siempre redirigir. En este caso. Yo lo redirigiría a una página que dijera. La oferta ha terminado. O ya no es gratis. O lo que sea. O esconder el timer. Porque ya no tiene sentido. En este caso voy a poner esconder el timer. Voy a poner hide. Y vamos a poner un texto. ¿Quiere más suscriptores? Todo nuestro curso gratuito. Y aquí vamos a poner. Esta por ejemplo la voy a duplicar. Y también se puede duplicar. Copy. Me la voy a llevar aquí. Y aquí le voy a poner. O editar. Y va a ser. Control Zeta. Por eso no me gusta. Voy a echar para atrás. Quiero este tamaño de fuente y todo. Entonces no lo voy a eliminar. Este. Este. Curso. Dejará de ser. Bueno. De ser gratuito. En. Y esto lo voy a centrar. Voy a poner bold. Vamos a poner que es un heading 1. Como tenía antes otro formato. Pues me lo ha destrozado. Vamos a eliminarlo del todo. Ahí. Vamos a un bold. Y. 2. Centrado. Seguramente tengo aquí algo en código. Por eso no me lo pone. Si tengo un montón de spam. Si de todo eso. Bueno. Lo voy a dejar así. Y este 24. Si os habéis fijado aquí. Source. 24. Vamos a ponerle a. 32. Como poco. Ok. Veis. Está grandote. El. Y el contador. Y así también ya. Tengo un poco de scarcity para la gente. Y los suscriptores. Bla bla bla. Disparen. Pienso el costaura. Estos elementos tienen que estar antes de esto. Porque si no. No tiene sentido. Vamos a ponerlos. Arriba. Y el contador. No lo llevo también. Creo que el N1. Bueno. Da igual. Ya sabéis como va. Y ese es la. La cuestión. Vamos a sacarlo. A ver si me lo puedo. Ahí. Lo quiero allí. Y. Esto que me lo ha destrozado. Bueno. Voy a ponerlo directamente. Se puede poner también desde aquí. Con esto. Que se lo conservo. Este curso. Dejará de ser. Gratuito. En. Y ya lo vemos ahí. Y luego podemos poder hacer. Cositas con esto. Poner de color. Poner. La caja. En. En el background. O sea. Así. Por ejemplo. Así. Es que tengo activo. Mi. Mi grammar. Lee. Que yo uso mucho. Porque. Solo escribo mucho en inglés. Y ya está. Es así de sencillo. Este. Es. La scarcity. La tenéis que usar. Antes. De que suceda el evento. Por ejemplo. Aquí. Si. Si quieren. Suscribir gratis. Pues tienen que hacerlo. Antes de 5 días. 5 horas. A ver. Esto es muy largo. Esto tendría que ser. Minutos. Simplemente. Y. Y. Horas. Días. Un día. Así. Para que se suscriban. Rapidito. Un día. 5 horas. La verdad. Y ya quedaría mucho mejor. ¿Veis? Vale. Ya está. Bueno. Pues ya tenéis. Como se hace el contador. Tanto en Insta Builder. Como en. Kibio. Este es Kibio. Aquí. Kibio. Que es muy muy parecido. Y. También como. Podéis ponerlo. Lo voy a poner hacia arriba. Porque es donde debe de estar. Es muy fácil. Ya veis. Solo arrastrando. Este de anuncios. Gratis. Hasta pronto. Y tal. Y ya aquí se suscriben. Y se acabó. ¿Veis? Bueno. Pues voy a dejar el video aquí. Que está siendo bastante largo. Kibio. Insisto. Tenéis abajo. En la descripción. Donde. Donde conseguirlo. Insta Builder. Igual. No solamente os dejan hacer estas cosas. Os dejan hacer un montón de cosas más. Por ejemplo. Aquí los combo de mens. Que poquita gente utiliza. Y. Veis. Aquí está. Order Scarcity. Por ejemplo. Y order Scarcity. Si las bajamos. ¿Veis? Ya están hechas. Esta oferta expira en. Bla 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 bla. Están hechas. Mucho más fácil de. De trabajar. Que no nos gusta. Pues. La mínima ahí. ¿Veis? Ahí está. Se da un delete. Fuera. Aceptamos. Y adiós. Ya está. Pero vamos. Que están aquí. Esta es otra. La misma. Bueno. Muy parecida. Y así las podéis. Podéis trabajar con ellas. Y ya están hechas. No hace falta. Que vosotros hagáis apenas nada. Es una de las ventajas. De estos dos constructores. ¿Veis? Los básicos. Y ya está. Bueno. Os lo dejo hasta aquí. Y si tenéis dudas. Respecto a cómo construir. Este tipo de landings. O si necesitáis ayuda. Con esos constructores. Porque no estáis usando. Ni Insta Builder. Que es para WordPress. Ni Kibio. Que es para HTML. Bueno. Pues me lo decís. Y yo si puedo. Os. Os ayudo. Bueno. Hasta aquí lo dejamos. Se despide de Tibete y Romerito. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!